Gracias a poner en funcionamiento el albergue del Zen del Cautivador, pues esto nos permite el poder albergar este primer campus de jóvenes internacionales, un campus donde la base del campus está ubicada en el albergue del Cautivador y desde ahí pues prácticamente se está organizando dos semanas intensas, desde el 22 de julio hasta el 2 de agosto, pues un total de 20 jóvenes, de ellos 14 de 8 países, vienen de Francia, de Italia, de Japón, de Hungría, de México, de Grecia y de España, pues lo que están haciendo estos jóvenes es hacer un campus y sobre todo intentando trasladar a través del idioma, a través del inglés, poder apoyar un campus de inglés que durante dos semanas 90 niños han estado aprendiendo, disfrutando de talleres, de clases, de juegos y sobre todo de la educación, y sobre todo de educación medioambiental. Lo que buscamos es un proyecto local, en este caso es un campamento, una especie de campamento urbano realizado por voluntarios, pero en inglés, con inmersión lingüística. Entonces, dar salida a los chavales que están en julio, que no tienen mucho que hacer, a través de voluntarios internacionales que vienen de diferentes países, de varios continentes, Asia y África, Europa por supuesto, países tan extraños como Japón, México, y ellos vienen a hacer actividades en inglés con los niños de aquí. ¿Con qué finalidad? Con educarles en valores, educarles en principios, siempre utilizando el inglés para que ellos entiendan que la lengua vehicular del futuro es el inglés, y pasar un buen rato, que también es un poco lo que buscamos. Nosotros estamos haciendo este World Camp con mucha ilusión, porque nos está gustando mucho, tanto a los extranjeros como a los cinco participantes que somos de la NUCIA. Estamos viviendo en el albergue, en el CEM, en el cautivador, y por la mañana venimos a trabajar tres horas, de diez y media a una y media, en las que estamos con los niños, hablando en inglés, haciendo diferentes proyectos, como hablar sobre cuánto tiempo tarda en descomponerse la basura, y preparar canciones en inglés. Yo, por ejemplo, vivo en Italia, en Venecia, y aquí en este campamento hay, por ejemplo, voluntarios de México, de Francia, de España, de Eslovaquia, y vivimos todos juntos en un albergue, el CEM, y compartimos la cocina, los cuartos y los baños y todo, y es un ambiente, pues, súper interesante, porque, bueno, podemos aprender otras culturas y otras maneras de vivir. Me gusta mucho y aprendemos inglés, hacemos nuevos amigos y conocemos a profesores de otros países.